Científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, NIO, del Institute of Cancer Research y de Royal Mars de NHS Foundation Trust, ambos del Reino Unido, han descubierto el primer factor genético para el pronóstico del cáncer de próstata, tras comprobar que los pacientes con mutaciones heredadas en el gen BK2 presentan un peor pronóstico y una menor supervivencia que el resto. El hallazgo, que publica en su último número la revista Journal of Clinical Oncology, plantea una revisión en el abordaje clínico de estos pacientes, dirigido al diagnóstico temprano y tratamiento inmediato incluso en las fases más iniciales de la enfermedad, de la que en España se diagnostican más de 25.000 nuevos casos cada año representando la tercera causa de muerte por cáncer en varones. Si bien la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata tiene un pronóstico excelente, uno de los mayores retos con que nos encontramos en la práctica clínica diaria es la dificultad para identificar aquellos pacientes en los que la enfermedad puede ser letal, ha explicado David Olmos, jefe de la Unidad de Investigación Clínica de Cáncer de Próstata y Tumores Genitourinarios del NIO. Con el objetivo de buscar indicadores genéticos que ofrecieran pistas sobre la evolución de la enfermedad, los autores del trabajo examinaron a 61 pacientes con cáncer de próstata portadores de mutaciones en el gen BRK2, gen supresor de tumores que protege el ADN, 18 con mutaciones en BRK1, cuya función es similar a la de BRK2, y 1940 en los que se había excluido la presencia de mutaciones en sendos genes. La magnitud del estudio lo convierte en el de mayor calibre realizado hasta la fecha con pacientes de cáncer de próstata y mutaciones en los genes BRK1 y BRK2, conocidos tradicionalmente por ser los responsables del síndrome de cáncer de mama y ovario familiar. Los análisis de los pacientes mostraron que los portadores de mutaciones en los genes BRK1 y BRK2 tenían más probabilidades de presentar un cáncer de próstata avanzado en el momento del diagnóstico, así como de desarrollar metástasis. Además, dentro del subgrupo de pacientes en los que la enfermedad no se había extendido en el momento del diagnóstico, el 23% de los portadores de mutaciones desarrolló metástasis en los 5 años siguientes, frente al 7% de los no portadores. El 19% de los portadores de la mutación fallece a los 5 años. A los 5 años del diagnóstico, el 19% de los portadores de mutaciones en mercados con enfermedad temprana había fallecido, frente al 4% de los no portadores. En este caso, no se observaron diferencias significativas entre pacientes con mutaciones en BRK1 y pacientes sin mutaciones en estos genes. La doctora Elena Castro, primera autora del artículo, ha destacado cómo estos datos convierten al gen BRK2 en el primer factor genético para el pronóstico del cáncer de próstata. Además, según apunta, plantean la necesidad de un cambio de paradigma en el abordaje clínico de los pacientes con cáncer de próstata portadores de mutaciones en los genes BRK, para los que los estándares de tratamiento actuales parecen ser insuficientes y no existen guías específicas de actuación. Ahora que hemos conseguido identificar pacientes en los que la enfermedad es potencialmente letal, nuestro reto es explorar los tratamientos más adecuados y con menos efectos secundarios que tengan un impacto real en supervivencia, añade Olmos. Gracias.